Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? En este vídeo veremos cómo dibujar a Alvin Lardilla. Como siempre los materiales son un lápiz grafito, un plumón negro, una hoja de papel blanco, y por último una goma de borrar. Ahora que estamos listos y preparados, ¡comencemos a dibujar! Para empezar comenzaremos por trazar una línea vertical. Como primer paso de nuestro dibujo, comenzaremos dibujando la cabeza. Ahora dibujaremos el cuerpo y las piernas. ¡Gracias! 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 Ahora, de forma muy cuidadosa, vamos a dibujar el rostro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora vamos a repasar algunos detalles de nuestro dibujo. Ahora que hemos terminado, estamos listos para borrar las líneas del lápiz grafito. Ahora ya hemos terminado. Se parece bastante a lo original, ¿verdad? Espero que el tuyo haya quedado muy bonito. Si el video te sirvió de ayuda, no olvides suscribirte a nuestro canal Dibújame Online. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal. Gracias. Gracias.